¿Qué comparten con lo que vos predicás? Nada. Porque yo he visto dietas de nutricionistas que dicen por la mañana, tanto de fruta, por la tarde, tanto de arrocito. ¿Cómo le mando que puede comer arrocito un paciente diabético? O sea, le estoy perpetuando la enfermedad. ¡Ah, pero es que yo le estoy dando meformina a la vez! Ah, bueno. Entonces, inclusive las personas hoy en día buscan el camino fácil. Deme droguita, deme meformina, deme esto. Atención porque el vídeo es interesante. Vamos a seguir escuchándolo. No confíes en tu nutricionista. No confíes en tu médico. De una vez le digo. Yo soy médico. Ojo con lo que estoy diciendo. Es, los médicos no estamos hechos para dar salud. Atención. Los médicos no están hechos para dar salud. Los médicos estudiamos para combatir tu enfermedad. El encargado de la salud debe ser cada uno de los que nos está abierto, no su médico. Y aquí es donde quería llegar. Los médicos son una figura importantísima. Estudian durante toda su vida y obviamente todos mis respetos y los respetos de todo el mundo. Pero no puedes dejar tu salud en mano de los médicos. Tu salud física y mental está en tus manos. Entrena todos los días. Menos uno a la semana. Trena cinco días a la semana. Seis días a la semana. Combina entrenamiento de base de fuerza con entrenamiento cardiovascular. El cardiovascular te aconsejo que sea parte aeróbico y parte de alta intensidad. Estudia anaeróbico. Come bien. Alimentate bien. Medita. Estate enfocado. Primero de todo eres tú. Y luego los demás. Primero tú tienes que estar bien para poder dar a los demás. Y estar bien significa estar bien de salud física y estar bien de salud emocional y mental. Primero tú tienes que estar bien de salud emocional. Primero tú tienes que estar bien de salud emocional. Primero tú tienes que estar bien de salud emocional. Primero tú tienes que estar bien de salud emocional.